de preguntarles sobre el presupuesto para el próximo año para la Universidad de Guanajuato y contrario a lo que ha pasado o lo que esperan diversas dependencias de organismos en Guanajuato y a nivel nacional de recortes al presupuesto, bueno pues la Universidad de Guanajuato va a tener un incremento de aproximadamente 260 millones de pesos para el próximo año. Se tiene proyectado que el presupuesto para el 2016 sea de 4.497 millones de pesos. Y bueno, él comenta, Luis Felipe Herrero Agripino, que este presupuesto sería con la aportación federal y la aportación estatal. Hay que esperar también ver todos los términos en los que viene el paquete fiscal que está por presentar el gobierno del Estado al Congreso el próximo, si mal no recuerdo, se vence el plazo el 27 de noviembre, que sería el próximo viernes. Y por lo pronto, Luis Felipe Herrero Agripino comenta que la prioridad va a ser equipar, equipar las diferentes unidades que tiene la Universidad de Guanajuato, por ejemplo, la Torre de Laboratorios del Campus León, que es también una de las exigencias que tenían los estudiantes de Medicina de la Universidad y que bueno, para el próximo año se tiene incluido el equipamiento de la Torre de Laboratorios con este incremento al presupuesto. Y si te parece, vamos a escuchar las palabras del Rector General. Correcto. Lo que ahora corresponde para nosotros en la Universidad no es solamente cuánto es el recurso que tenemos, que insisto, no habrá decremento en el estricto sentido, pero lo que ahora nos corresponde a nosotros en la Universidad de Guanajuato es cómo ejercemos ese recurso, que es ahora una de nuestras principales prioridades. Y les anticipo que haremos una propuesta al Consejo General Universitario, porque el presupuesto lo aprueba el Consejo General. Todo lo que ahora existe son obviamente las tendencias presupuestales. Y una prioridad que nosotros tenemos es cómo ejercemos el recurso de manera más desconcentrada en los campus, es decir, que baje el recurso más a las entidades académicas, que quede menos recurso en la administración de la Rectoría General y que llegue más recurso a los campus y a las escuelas del nivel medio superior. Es la parte en la que ahora estamos porque indudablemente nos corresponde hacer más, no con un incremento como quisiéramos, pero la idea es hacer más con el recurso que tenemos. Fíjate que resulta muy importante porque como rector de campus, Luis Felipe Guerrero Agrepino conoce bien esta situación. Entonces, resulta congruente que ahora plantee que sean directo a los, donde se realizan las actividades sustantivas, que es en los campus y no en esta su preestructura, que es la Rectoría General, donde se queda el recurso. Así es, esta es una de las propuestas que tiene Luis Felipe Guerrero para el próximo año. Y bueno, también comentarte que junto con la Secretaría de Educación de Guanajuato tienen un proyecto en la universidad para poner en marcha un nuevo programa a partir del 2016. y se trata de aceptar estudiantes por regiones en los distintos campos, porque comenta Luis Felipe Guerrero Agrepino que hay que acercar más la universidad a los guanajuatenses. Entonces, ahora en el proceso de selección también tendría mucho que ver de qué región vienes para asimismo irte enfocando en los campos y que puedas tener acceso a la educación. Pero, por ejemplo, si hay que estudiar medicina, pues solo en León, ¿no? Sí. O de donde seas. Pero, por ejemplo, abrirle más los espacios a los guanajuatenses. En el caso del noreste, por ejemplo, donde está ya una unidad allá, que los habitantes de Jichú, de esta zona, no se vayan a otro estado, sino como poner, así lo entendí yo, como una especie de cuota para que entren estudiantes de la zona ahí a la unidad, independientemente de si quieran venir a presentar al campus León para estudiar medicina. Pero sí que se dé cierto número de lugares. Crecer la matrícula. En la región. Muy bien. Bueno, ya veremos cómo lo va con el presupuesto en general. Parece que no habrá un crecimiento como el de años anteriores, pero se mantendrá. Sí, sí, se mantendrá y, bueno, veremos también cómo viene ya el presupuesto la próxima semana por el pájete fiscal por parte del gobierno estatal. Y comentarse también en temas del Congreso, no es lo que...